Telefiar y maya, maya Bum, bum, din, bombero Quiero apagar tu fuego primero Bum, bum, din Ojo, me sembró No mames, güey No mames, güey ¿Estás platicando con vos cosas? Jajaja Jajaja Bien, le toqué Valió un queso Ya nos vamos, señores Después de que termine con el churro Después de que termine la reta con el churro No ¡Hola, hola, hola, Mish! Gracias por venir, Master Tap, 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 tap Sigan al sacacreditos Estamos en todas las plataformas, Master En Facebook En Twitch Sí, güey, me bajó Ahorita te leo Ahorita te leo Órale, vamos Un chiste nomás, Mirandera ¿Tú sabes qué le dijo? Un poste A otro poste Jajaja Dísela otra vez El sacacredito Usted le movió al Víos Versus Eclat Vivo En el Cinder Feliz La neta Si se... Es Gregorio Es Gregorio, güey, es Giorgio No manches, Gabriel ¿A poco sí? No, pues sí, es verdad Que Dios te bendiga, Master Ahí nos vemos pronto Ahí nos vemos pronto Hoy fue a las huellas Te van a matar pero a la... A la reta A la reta A la reta A la reata Jaja, voy a comprar los botones nuevos Para darle la chica Es todo Esto es cierto, güey Es cierto Eh, nos fuimos a unos taquitos El Omar y yo, güey, acá Uf Me comí como siete nomás Andaba bien hambreado Ese día Voy a... Voy a... Está muy tu Forchi el tren Sí Campeón Pero no es rival para ti No es rival para ti Leoncito barra baja ochenta y cinco Dice El morongas trae pero puro sueño Siempre lo supe Me quedé... Me quedé pero como... No, pero quedamos cinco a tres Cinco a tres Me la pelas Alexis Y ahora sí, ya Y ahora sí, campeón Vete Con la playa No, es ese No, es ese No le puedo decir porque hay niños ¡Ay, no manches la corneta! ¡No! ¿Qué le da las llaves a tu papá? Pues no te miré De una ¡Perro! ¡No manches! ¿Cómo me quitó esto? Para todos, Master Se va Bendiciones Gracias a los que llegaron el día de hoy Esperemos verlo seguido Eh, nos vemos Ya se va el sacacréditos Bye, bye No soy belincue, wey Pero mira Tengo esto Ese no es el churro, maestro En serio No vayos No vayos Me agarro en el final feliz ¿Cómo está, Mish? Buenas noches Hola Hola El Mish Oh, ¿cómo está el valedor? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¡Ah, chido! ¡Ah, chido! ¡Ah, ya me empinó! Ya me empinó No más No, ¿qué hice? Uy, se enojó, Pinky No más que el ira y el tercio Confíenme Y como quieras Te mando Va, 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 va Ya sabes dónde encontrarme Y ahora es de ¿Quién? Yo Ya veros Se van Y el saca Vas a ver Qué es lo wey Qué, qué Lo que es bueno Ya tengo rato que Eh, mira anda Wey Uy, me agarró con la boquita abierta Uy, me agarró con la boquita abierta Uy, dale, baboso Mish, gracias, Master Ya es ¡Ese te acuma! MLP ¡Ese es Chuchurumai, wey! Bien bajado ese balón A la Ese es mi Juanito Silvestre ¿Cómo andamos? ¿Sabes qué elijo? Órale, baboso Pues ya sabes, Master Ya sabes, Master Toma, el masa Ese masa ¿Cómo andamos? Puro pa' delante, Javier Pa' atrás Nada Es todo, Churumai Yo viví 11 años en Tijuana Tengo mucha familia allá Allá viven dos hermanos Sobrinos Sobrinas Sí, sí, May Más con ese Ya sabes, Mish Mira, Mish Todo Todo lo que haces Sacacréditos es para ti, bebé Todo Todo Pero este Churumax Me cacharon, wey Es que te llamo y andas sin camisa, wey Me da miedo Me da miedo hablarte Era como las 3 de la mañana Ese Razor quiere que le dé caldo Dale, Mish Dale Aquí lo voy a desbloquear Eso, ¿por qué lo hice? ¿Tienes familia pa' allá, Oca? Yogi Leoncito barra baja 85 Dice Listo Ocape De una vez Aquí anda el Pablo, compadre Ese Churumax Valió que eso, wey Brandon, ¿cómo andamos? Aquí el cofer Producción ¿Cómo andamos? ¿Ya le entró una rifa o no? Eh Ay, neta Se me olvidó Órale, babuso Tap, 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 tap Parará, parará Entonces le damos Sí, sí, mi churro Gracias por entre Cuando hagas eso Agáchate y pega con puño Casi sí, wey Hoy no jaló Si vos con puño débil Sí le di con el Terry Pero no jaló Pero igual Te morongas ¿Cómo le hiciste para la letra C? Dime la verdad El que no, ¿vos qué onda, wey? Anda muy salsa Pero Salió, wey Dice Más bien Se la lleva Echando las sazonas Espérame a abrir Dice ¿Qué tal, bro? De casualidad ¿Sabes dónde puedo mirar? Diversión es nuestro lema La amistad nos une en cada batalla Le abrochamos la pasión Que nos consume No manches, wey No manches, wey Me ganó por Bluetooth No, no me salió No, no me salió Celoso, hijos En vez de andar celebrando Es cierto, wey Omar, que Mire Omar, que la pases bien hoy en tu aniversario Y no le pegues mucho ¿A poco ¿A poco si eras fresquibón, mijo, marco? Como el Alexis Suárez Buenas noches, hermano, que es ¿Qué dice el campeón? Ah, espérame Deja, hago algo Ya para cuando regrese Ya debe estar listo Lo de la luz Es que, wey No me despedía ya Porque Yo pensé que iba a ser De una vez Me ha visto Estaba todo mi churro Oh, se salió ¿O qué? Se salió Eh, campeón No te vayas a salir, wey Te lo lavas La misión Díganme cosas bonitas Solo cosas bonitas ¿Qué traes, campeón? Ahí estamos, wey Nos vemos pronto Ya hay que dormir Porque mañana ¿A poco? Neta, a ver Está desincronizada Ah, le moví Miles ¿Qué van a hacer? 1984 De reversa Ah, chicos No, madre Gracias, mi Koffer Gracias a ti, Master Gracias a ti Sigan la página Elen TapTap Díganme cosas bonitas Brando, Jafet ¿Cómo andamos? Kim Productions, Master ¿Cómo andamos? ¿Ya le entraste la rifa ¿O no? La rifa Estoy moviéndolo Me ha regañado feo Me maltrata Ya Esa es la verdad Verdadera Si soy ama Héctor Ochoa ¿Cómo andas? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Uy, me dolió Hasta el alma Eso Ya no Eh, compadre Pablo Ya no juego Con mancos Oh, pe No le doy Ok Nomás el sensor Lo agarré Dos veces De pura chiripada Se agarra Uuuu Alguien está celoso Alguien está celoso Omar Ruiz No se ponga No se ponga Y a ver si A que O sea Que rango Quiere subir Mnf Saca Dice Dice Campeón Te vemos mañana Hijo de ti Como amigo Ya está Ya está Ya está Ya puedo enviar Los botones Y cerrar Lo que ustedes Digan Mnf 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 Cara sonriente B Cara de confusión Z mayor Que Cara muy sonriente Cara triste Menor que tres Guiño P Pr Buenas noches Oh dale Bien bajado Ese balón Por segunda vez Allá va A las ocho De la noche Hora del centro De México Master Más o menos Dice Ya In World Cup Chuy J Gold PLZ Twitch Con High Pop Memor Goles Victory Dino Dance Dino Dance Nice Strike Andas bien Chiflado Ahí está el gol Dos a dos Pensé que me iba a ser la vez de la vergogna ¿Qué le dijo? No sé Se me olvidó el chiste Anda fuerte el raso Mi tren Anda fuerte el raso No sabía Yugi Gracias por ese corazoncito Yugi Una reta después Desaclaro Mi churro No le hace que me des cuello Ahí está Ahí está campeón Buuuh ya agarró a arrugarse Me falta ya Ahora No sé No puedo Ojo ¿Cómo fue eso? Las especiales La lluvia de meteoros Campeón La lluvia de meteoros ¿A qué hora? Por ahí anda Estamos igual Tengo muchos igual Yo tenía como 10 días Como 15 días Que no hacía stream Si se fijan Ya hasta el level 1 Me quitaron Estaría chido Pero mi jefe Se está dormido Ya saben Que cuando Manche la corneta La salchicha Como las sazonas ¿Cómo está mi viejito? Confíale Buenas noches El gordo Macarty Tap tap Señor Tap 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 La traba La traba La traba Dice Puros especial No más Denle tap tap Señores Denle tap tap Y eso que Ya nadie juega Más que el saca Ya voy para la letra Chida Ya voy para arriba Mira anda Que manchado Y le di He hecho El otro Voy a correr Vale Bien bajado Ese balón Ahí está Ahí anda Más bien anda Viste Bien bajado Ese balón Listo Saca créditos Ya te Gracias Ojo Me lo quito No Que vallado Ese es mi cófer Esto Eh Me estuve entrenando En la habitación Del tiempo Quien quiere caldo El morado Con risas y cotorreos Siempre estamos juntos En el mundo De cafos Somos unos locos Hola 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 ¿Cómo andamos con esos tap tap? Marques Leo 8 8 Ya, campeón Lo siento, pero ya Lo siento, pero ya Bye Bye Seguir borda Bordando No bordeo, güey O si bordeo Ah, güey, pero Mis tres Güey, güey, me sacaron de retiro No Mis tres Güey, güey, me sacaron La bestia Dice, es neta, mi familia se regresa el domingo Primero Dios, no, pues ya está Acá, nos vemos pronto Leoncito Barra baja 85 dice Oh my dog, oh my dog, oh my dog Family man, family man Family man, there, x cat There, x cat Eh, qué onda morongas, cómo estás, buena No Calvado Eh, güey, es el nivel 2 Me saco Tampoco Güey, güey, me va a empinar Me va a empinar Sí, solo la 15 Pero no la podemos platicar porque eso es acá sordeado Saludos, Master Miranda Eh, Luis, Miranda No le has empinado a Pablo Narcoff No te lo has empinado Esa es mi compa, cómo andamos Una letra más ¿Cómo está Churrum? Churrumás Ese es Churrumás Ay, cómo está esta Kuma ¿Cómo está, Rux? Oh, la vergonya Churrumás Jujamos sin miedo Sin importar la habilidad Porque lo importante es disfrutar En la adversidad Ese es mi gordito No sé qué hacer No sé qué hacer Nada de pisar Me asusta tanto músculo Mira, anda Podría el Palacios El Villos No lo tienes en modo práctica No lo tienes en modo práctica Tren Estrabando Sigue estrabando Donde mismo Me están empinando Mira, anda Un versus Aquí anda Aquí anda Churrumás Churrumás ¿No quieres jugar con el 3? Yo soy un simple mortal Soy un simple mortal Gracias Ah, güey ¿Qué onda con eso? Ya puedo mandarlos Tú Ya puedo Ya le entraste a la rifa Morongas A la rifa del tablero Alexander Como el campeón Te voy a jugar como el campeón Colongas Uno para atrás Ya no eches bironga Entonces, Javier Mañana te vas ¿Cómo estás, Rafael? ¿De qué parte del mundo nos visita? Uri Besos en tu redondito, bebé Corre como... Como Dios manda Se fue y dice No, no Si regresó Churrum Si regresó No Ahí ya sé Ahí está Eh, a ver a qué hora sale Me invocó la Mandy Ya no es Mandy Ya es Hágalo otra vez ¡No! No Dice Comparen No ha pensado En retirarse del coffee Y dedicarse A... No, no se crea, wey Yo soy... Ya por fin mejoré Mi internet para la reta Mándame, sensor Mándame No te voy a ir Es para reírla, wey Es para reírla Orale, baboso Y para el segundo lugar Una bici sin asiento ¡Sí, señor! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Sí, lo haces de agua Al Churrum ¡Oh, apa, epa! ¡Oh! ¿Qué sueños con este angelito, morongas? ¡Ay, por favor! ¡No, Churrum ¡Galio, Gáver, Gásper! ¡Gracias! ¡Mira, anda! Y si te cuento un chiste, wey ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! Polaris No es tan muy fuerte No, wey Esos vatos lo rebasaron, wey Traían casco Hasta tallaron una morra Atrás cada quien, wey ¡No manches! ¡No me salió! Ahí está Ahí está Ahí está Ah, ¿qué pasó, Tren? ¿Qué pacho? Tren Pero, voy contra el campeón Miranda, te voy a tomar de la mano Mándame al Razor ¿Qué pacho? Mстр